Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Productor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública. Ahora, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal, cómo se siente usted hoy de salud? Imagínese, comiendo tomate, lechuga, zanahoria y remolacha. Póngase a jugar con la salud y ya verá. Se muere. No lo crea. Es un plan que me puso el médico para adelgazar. Ya he rebajado siete kilos en quince días. Pues como siga así, para el mes que viene va a parecer usted un esqueleto. Eso quisiera usted, secretario. Pero es que la dieta esta la termino la semana que viene. Qué lástima. Póngase cincuenta pesos de multa por desearle eso al señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Sí, señor juez. Dos socios que reclaman a un tercero por haber vendido el negocio sin autorización. Llame a lo complicado en ese bendicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Adananina. Aquí en Colombia. Bueno, ahora se llega, por favor. Gracias. Siga llamando, señor juez. Rudecito Caldeiro y Escobilla le hace el curro. Rudecito Caldeiro y Escobilla. ¡Hasta! Trabajo le va a costar a usted lo que tiene que pagar. Póngale doscientos cincuenta pesos de multa. Hombre, si estoy diciendo que trabajo no va a... Bueno, pues, para que busque trabajo y lo pague. Y párese allí. A ustedes pague esto muy fácil. Hágame el favor de pararse allí. De pararse. Siga llamando, señor juez. ¡Páreme, parármelo! ¡Ah, se paga! No, póngale cien pesos más. Ahora voy corriendo. José Candelario, tres patines. ¡La reja! Muchachada alegre y satisfecha. ¡M aquí! ¿Están todos, secretario? Por segunda láctea, ¿tambas estos son los citados? Vamos a ver, con una de esas casualidades de la vida, ¿es usted el acusado, señor tres patines? Esa es una apreciación prematura. Y que yo la repudio y la rechazo. Hombre, usted tiene que considerarme a mí inocente antes de que se compruebe lo contrario. Que lo veo muy difícil. ¿Lo ve qué? Muy difícil la vida. Muy difícil lo veo. Señor juez. Dígame. Este señor es culpable. Sí. Porque Naranina y yo hemos sido engañados los dos por este sinvergüenza. Oye, Merrude, dime sinvergüenza, pero no me saquen la lengua. Míralo, míralo, míralo. No, no, no le saco la lengua, señor juez. Es que cuando yo pronuncio la Z, ¿verdad? Sí. Eh, se me queda enredada en los incisivos superiores. Sí, claro, claro. Qué fino. Porque es que lo suyo no es lengua, es una penquetuna lo que tiene entre la boca. Sí, señor juez. Ah. Ah. Secretario, póngale 50 pesos a cada uno por establecer diálogo aquí en el jugado. A ver usted, Naranina, dígame qué fue lo que sucedió. Mire, señor juez, este es un sinvergüenza. Y yo lo digo sin que se me quede la lengua afuera. Claro, porque es que a usted apenas le queda la lengua ya. Se le ha gastado hablando más de la gente, que no perdona la vida a nadie. Diez pesos más. La he oído yo, la he oído yo. Diez pesos más de multa tres patines. Por una señora que la conozco muy bien, muy bien, la he visto los dos. Enganchan y le, oye, me da la lengua. Siga, siga diciendo, póngale 50 pesos más, que más pasó con la señora. No, no, yo te voy a decir, la verdad. Si esta gente me sigue ofendiendo de la forma que me está ofendiendo y tú me sigues poniendo multa, levanto los pies de aquí y no vengo más nunca en la vida, para que lo sepas. Porque este es un antro de purificación, para que lo sepas. Se salvó, se salvó. Habían 50 pesos que le iban a caer, pero con la purificación... Sí, reintegro. Reintegro, claro, reintegro. Y cállese la boca. Ay, yo estoy callado. ¿Cómo está callado? Cállese la boca, le digo cállese, cállese. Pónganos tú una multa, hombre, pónganos tú una multa. Sí, señor, ¿de cuánto? Ay, yo estamos aquí para ponerle una multa. ¿De cuánto quiere que se la ponga? Póngaselo a usted ahí, aunque sea de 350 pesos. Sí, póngale una multa de 350 pesos arrudeciendo. Ya está. Y vamos al caso. A ver, ¿de qué acusan ustedes a Tres Patitas? Pues verá usted, señor juez, con todo respeto, ¿verdad? Sí, señor. Se quedó con el producto de la venta de una industria que era de nosotros tres. Eh, yo supongo que esa industria era un negocio sano. Eh, eh, señor juez, yo no entro en ningún negocio sucio. Yo entro en negocio sano, todo. La única vez que yo he entrado en un negocio sucio fue cuando me metí a carbonero. ¿Y eso usted lo considera un negocio sucio? Eh, hombre, ¿cómo no va a ser un negocio sucio? Usted no ha visto a esos pobres carboneros por la calle, hombre. Bueno, pero eso es un negocio honrado. ¿Honrado? Sí. Sí, honrado, pero sucio. Eso no me lo vaya usted a discutir y a defender la parte esa, porque soy capaz de pegarle a usted una patala espinilla que lo voy a hacer por juez. Págamele una patada en la espinilla. Bueno, esto ha sido una... ¿Eh? ¿Has sido un dicho? ¿Papadines? ¿Eh? Hágame el favor, dígame usted, si a usted le ofrecen una patada en la espinilla, ¿qué usted hace? Me levanto el pantalón y se la pongo ahí, ahí, para que la goce. ¿Para que le dé la patada? Sí. Hágame el favor de darle una patada en la espinilla. No, 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 no. A la cosa era contigo. A la cosa era conmigo. Claro. Póngale 50 pesos más de multa a Trapadines. No, de marido. Y vamos a seguir el asunto a este. Nananina. Diga, señor juez. ¿En qué consistía el negocio que pusieron ustedes dos? Mire, señor juez, se trataba de un negocio de intercambio. Bueno, pero ¿qué clase de intercambio era? ¿Era chiva por vaca o qué no queda? No, señor juez. Nosotros lo que cambiábamos era globo por botella. Sí, eso es una industria. Claro. Es que ella no le sabe dar el valor a la frase. Eso de cambiar globo por botella es vulgarísimo. ¿Ah, sí, no? Sí. Se dice, permutar, permutar esferas coloreadas de goma, comprende, por recipiente critalino de medio uso. ¡No se diga! Esa es la cosa. Pero, ¿qué es con todo eso que usted me ha dicho? Globo a globo y botella a botella. Ah, sí, no, 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 no. ¿Y eso es globo por botella? Ah, ah, ah. Vale. Óigame, esa finura suya para hablar de globos y botella. Sí, sí. ¿Qué? No, señor. Es muy fino. Sí, señor, es muy fino. Sí, ¿qué tú crees? ¿Cómo que qué crees hoy? Señor, no he saboreado el pan de la enseñanza. No lo has saboreado. Pero he gozado los churros de la intelectualidad. Déjate eso fuera. Señor juez. Dígame. Mire usted, Tres Patines está tratando de distraerlo usted para ver si a usted se le olvida el caso que nos ha traído aquí a Nananina y a mí. No se me olvida. Sí, sí, estoy viendo que está usted ahí muy atento a todas las cosas que... No se me olvida, le he dicho. Ustedes hicieron un negocio para cambiar globos por botella. ¿No es eso? Sí, señor juez. Una industria, no le diga negocio, industria, señor juez. Cada uno de nosotros puso su parte. ¿Qué parte fue la que puso usted? Bueno, yo puse los globos. ¿Y usted, Rudecindo? Yo puse la carretilla. La carretilla. ¿Y usted, Tres Patines, qué fue lo que puso? O sea, me vas a preguntar. ¿El intelectual? Yo puse lo principal, chico. ¿Qué puso? Yo, lo principal. ¿Qué fue lo principal que puso? El aire. ¿Cómo? El aire. ¿El aire de qué? ¿Cómo del aire de qué? El aire que tú tienes que soplarle a los globos para que los globos cojan su estatura normal, comprende. Ah, sí. Sí, hombre. Ya lo entiendo. Entonces usted era el que soplaba los globos. Sí, chico, yo era el que soplaba. Ah, y eso es lo principal. Claro que es lo principal, chico. ¿Compadre, tú has inflado globos alguna vez? No, yo no he inflado globos. Ah, ese es un trabajo de precisión, chico. Porque, oye, nada más que se te va una milésima de onza. Vaya, un gendarme nada más que se te vaya. ¿Cómo un gendarme? ¿Un policía? No, chico, un gendarme de peso. ¿Un adarme? Sí. Adarme, sí. Óyeme, y pierde el artefacto en la explosión, ¿te das cuenta? Pierde el globo. Pierde el globo. Y al reventar el globo, ¿qué ha hecho? Ha perdido la botella, ha perdido el globo, ha perdido el trabajo. Y ha perdido el aire, chico. Así es que usted cree que eso es así, ¿no? Sí, sí. Yo no entiendo nada de lo que usted... Está considerado como ciencia, chico. Como ciencia. Como ciencia, chico. No entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Sí, sí. Porque es una cosa que no me cabe en ti, que usted... No, 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 un globo inflado no te cabe en la cabeza. No, no, no. Yo no le estoy diciendo. Que ellos hayan puesto eso y que usted... No, no. Pero fíjate, tiene que... Óyeme. Fíjate lo que es la cosa. Yo tenía que inflar casi 500 globos que tenía que inflar. 500 globos. Me quedaba sin aire. Y después, salir a empujar la carretilla por esa calle de Dios para luchar con el intercambio, chico. Ah, usted era el que salía y hacía. Sí, sí. Sí. Con sello nada más que pusieron uno los globos y otro la carretilla. Y usted era el que salía y hacía. Señor juez, este señor nos estafó a nosotros. Sí, nos estafó. ¿Cómo fue que le estafó? ¿Cómo le estafó? Sí, señor. Bueno, mírame. Mire, usted le voy a platicar yo a usted cómo estuvo todo el asunto. Sí, dígame. Antes que nada, discutimos él y nosotros las condiciones para que cada quien supiera lo que iba a ganar. Sí, señor. Entonces, yo quería ganar la mayor parte. Mira, Tres Patines, como tú tienes que salir a la calle, pues vamos a hacer negocio en la forma que tú te lleves la mejor parte. Sí, mira, Rudecindo, yo quiero hablarte con franquicia postal, comprende. Franqueza. Con franqueza, hablarte con franquetei, ¿te das cuenta? Franqueza. Con franquetei es la misma cosa. Yo contigo hago el negocio que tú quieras, mi hermano. Muy bien. Sí, Tres Patines, viejo. Sí, yo sé que todo eso que tú dices está muy bien, pero es mejor aclarar porque te conocemos. Claro, por eso. Fíjate. Fíjate en esto que te voy a decir. Sí. De cuatro, tú vas a llevar dos partes. De cuatro yo llevo dos partes. Dos partes. Está bien, chico, lo veo equitativo, chico. Claro, así vas a ganar más que nosotros dos. Sí, claro, claro, yo sé, porque es que tengo que luchar en la calle también, ¿te das cuenta? Claro, sí. Mira, además llevas globos suficientes como para regresar con 500 botellas. Sí, 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 yo sé, porque ahí está la caja llena. Oye, Tres Patines. Cuando se acaben esto, sacas de aquí y los vuelves a inflar. Y a inflar, sí, yo, tú sabes que tengo aire suficiente. Oye, esto que es muy importante. Sí. Todas las noches, líquidas con nosotros dos. Todas. Que cuentas claras conservan amistad. Todas las noches. Ah, todas las noches. Eso es de confianza tuya, díselo. No, chico, es que tiene que ser así. No se puede hacer una liquidación por semestre, chica. No. ¿Eh? De semestre nada. Diario, ¿tá bien? ¿Tá bien? Hágame un contrato, caballero. No, 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 hace falta, Tres Patines, hombre. Ya está, ya está todo demasiado bien aclarado, ¿no? Está bien, está bien. A la lucha. Entonces, ya. A luchar por la calle, ¿eh? Gracias, Rude, señor. A ver, que tenga mucha suerte. Gracias, porque me has escogido a mí para este negocio. A ver si hacemos un buen negocio. Ok, ok. A ver, a ver, échale gracias, señorita. Sí, sí. Vaya, Ralleno, su boquilla. A que se lleve su robo. Ay, Rude, viejo, yo no sé cómo tú has hecho confianza en Tres Patines. Con todas las trastadas que nos has hecho ya. Ay, pobrecillo, se ve que está arrepentido con muchas ganas de trabajar, hombre. Además, acuérdate de aquel refrán que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Vaya, trayelo. Tu botella para que se lleve su robo. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Fili, déjame la banda limpia, viejo, que estoy trabajando en la lucha. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Pero que yo compro botella, que sí, señor. Para, para, para mí. Para, para. Vaya trayendo su botella para que se lleve su robo. ¿Qué pasa, Tres Patines? A mi María ferme. Hermano mío, ¿cómo tú estás, chico? Aquí, pasándola. Me enteré que la señora, vaya, tuvo un vástago nuevo, ¿eh? Sí, hombre, fíjate. Y son tres, ¿eh? Tres que lleva, hermano. Tres, sí. Vas a tener que agregar una tanda más, ¿eh? Pues sí. Y cómo están las cosas, tú sabes. Sí, no, 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 no. Está violento. La calle está durísima, chico. Qué barbaridad. Sí, sí. ¿Y tú qué, qué haces tú, nada? No, nada. Y no me saliste a hacer la competencia con tu carretilla de globo, ¿eh? Me dejaron cesante ayer. ¿Cesante? Sí. ¿Y eso por qué, chico? Un error. Lo tiene cualquiera. Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, que entretenido, en vez de soplar globos, empecé a soplar botellas. Reventé como treinta. ¿Treinta botellas? Treinta. Otra ocasión, me encontré con otro botellero. Sí. Y empecé a darle botellas para que me diera globos. Sí. Bueno, llegué a casa con veinte globos más. De los que había sacado. Ah, no, no. Si sigue operando así, está podrido. Está podrido. Oh, oh, oh. Ah. Cuando uno se enamora, le suceden estas cosas. No, y que tú estás enamorado de la chamaca tuya, ¿eh? Es verdad. Y ahora compré el muchacho, dime tú. Ya sabrás, sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Trabajar en lo mismo. Yo no sé hacer otra cosa. Sí, es verdad. Sí, pues sí. Sí. Pero quiero comprar una carretilla para trabajar por mi cuenta. Por tu cuenta. Es lo mejor, chico, porque no tiene que darle cuenta a nadie. Claro. Comprar una carretilla, dices tú. Sí. Sí, claro. Comprar una carretilla, dijiste. Sí, dije, compré. Te ves nuestra. ¿Quién es esta? Tíralo un bitazo. ¿Sí? Un bitazo, sí. ¿De veras, de veras? Ah. Oye, está bien, fíjate bien. Está muy bien. Vamos a ver una día, fíjate. Oye. ¿Y cuánto quieres por ella? Te vas a asombrar. ¿Cuánto? Cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Con todo y la mercancía. Botella, treinta y uno globos inflados, ciento ocho sin inflar. Con todo, cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Es mía, te la compro. ¿Cómo no? Aquí está el dinero, ten. Aquí está. Pero ahí está. Está bien, está bien. ¿Tú sabes lo que voy a hacer con el dinero este yo? Sí. Comprar billetes de la lotería. ¿Comprar billetes? Sí, sí. Lo que yo voy a hacer es llevarme esta carretilla para otro barrio por si las muestras. Que no te vayas de aquí, muchachos. Sí, este es el punto básico. ¿Ah, sí? Pregona para que tú veas que te están cayendo enseguida aquí el intercambio, chico. ¡Cambio, globos, tuas botellas! ¡Haya, galleno, su botella, para que se lleven su globo! ¡Cállate, su globo! Ahí está, mira ahí, ahí está. Toma, mi bien. Agárralo duro, agárralo duro. Sí. No, no, espera. ¿Qué le dio a ustedes toda esa información? Pues el mismo señor que le compró la carretilla, que tuve que mostrarle la propiedad para quitársela. Sí, señor juez. Y tres patines se apareció a la mañana siguiente a decirnos que había vendido el negocio y que no tenía que darnos ni un solo centavo, señor juez. ¿Cómo que no tenía que darle nada? Además, él no era nadie para vender ese negocio sin el asentimiento de ustedes. Claro. Ahí, 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 ahí está la onda. Ahí está, ahí está. Ahora sí agarra usted la onda. ¿Qué onda, qué onda? Hombre, quiero decir que, que, que ha profundizado usted ahí en la cosa. ¿Profundizar? ¿Qué se hizo de onda? No, porque como todo se me dio más areta, pues siempre agarra usted, digo, ya me... Póngale veinte pesos de multa. Les patines, vamos a pasar por alto el caso de que si podía o no podía vender. Pero vendió. Sí, vendí. ¿Por qué usted no le dio la parte que le correspondía a los señores? Porque no le correspondía nada, yo no tenía que darle nada a ellos. ¿Cómo que no le tiene que dar nada? No, señor, chico. De cuatro partes, dos eran suyas y dos eran de ellos. Sí. ¿Dónde están las de ellas? Eso es lo que digo yo, ¿dónde están las de ellos? Eso, eso le pregunto. Agárrenla y sácalenla de cuenta. Vendí la carretilla de cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Párteme eso a dos partes. Bueno, cuarenta partidos en dos, pues son veinte y veinte. Dos partes. ¿Sí, señor? ¿No es eso? Sí, señor. Y yo no llevo dos partes en la jugada. Sí. Las dos partes de veinte y veinte son miedos, ¿te da cuenta? No, no, no. Yo llevo dos partes en la jugada. No, 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 no. Para sacar la cuenta tiene usted que dividir los cuarenta pesos en cuatro partes. Sí. De ahí toma dos partes para usted y las otras dos para ellos. Ah, ya me doy cuenta, sí, sí. Vaya, dos partes para mí, que son veinte pesos. Veinte pesos. Y diez para Rudecindo y diez para Anaena. Sí, señor. Está bien, sí. Eso es lo correcto entre caballeros. Se lo doy, sí, hijo, se lo doy. Ah, bueno. Sin problemas. A ver. Vaya diez. ¿Y diez? Y diez veinte. Ahí está la parte de ellos. ¿Tiene usted Rudecindo? Sí. ¿Qué? ¿Tiene usted? ¿Qué? Pero, 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 pero vamos, señor juez, ¿usted se cree que nosotros somos tontos o qué? ¿O es que usted no sabe la segunda parte todavía? Pero, pero es que eso tiene segunda parte. Pues, claro. Sí, señor juez, tiene segunda parte. Y se lo voy a explicar. Con los cuarenta pesos que él vendió, vendió la carretilla, compró billetes. Con los veinte pesos de él y los veinte pesos de usted. Y se sacó cincuenta mil pesos, señor juez. Sí, señor. De cuyo premio Rudecindo y a mí nos pertenece a la mitad. ¿Por qué compró usted billetes con el dinero de los tres patines? ¿Cómo de los tres, chico? ¿De los tres? Sí, señor, yo compré. Usted tenía que repartir ese dinero, que se ganó entre los tres. ¿Por qué, chico? ¿Cómo que por qué? No, 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 espérate un momento, espérate un momento, que hay que hacer historia ahí en la tutora. Bueno, hacemos historia. Éramos socios los tres en el negocio del intercambio de globos por botella. Cuarenta pesos. Cuarenta pesos. Vendí yo. Sí, señor. Vendí a la industria. Ahí terminó el negocio y el compromiso mío con ellos. Ajá. Ahora yo voy con ese dinero. Sí. A comprar billete. Cuarenta pesos. ¿Por qué? Por un sueño que había tenido yo. Ajá. Revelación. El espíritu de Ortiz que es el que me ilumina. El que me lo va diciendo todo. ¿Te da cuenta? Ah, usted tiene un espíritu que... Claro. Entonces yo salgo. Ajá. Porque yo había tenido ese sueño. Sí. Sueño mío. Sueño suyo. Que yo no he soñado en sociedad ni con Rudecindo ni con Ananita. Nada más que con Ortiz. Sueño de mi propiedad. Con Ortiz. Sí, señor, que es el guía mío. ¿Por qué? ¿Te da cuenta? Sí. Entonces, cojo ese premio. Ajá. Me lo saco yo. Sí. Y el total de ese dinero tiene que ser mío, chico. Mío en la vida, chico. De verdad que me siento desconcertado. Y no sé de qué parte está la razón. Hombre, hombre, no diga usted eso, compadre. Usted es más bruto que un alado. ¿Cómo? ¿Qué falta de respeto? Secretario, póngale quinientos pesos a Rudecindo. Y quinientos a Ananita. Bueno, señor juez, si yo no he dicho nada. No ha dicho nada, pero lo está pensando. No se preocupen ustedes, ninguno de los dos, ¿eh? Que le pongan diez mil de multa a cada uno, que eso... ¿Lo pago? Ya cuanta. Lo pago yo, beso. Sí, lo paga. Lo paga. Con lo que nos ha robado a nosotros. Es un atafador, usted va a tener que condenar a nosotros. Es un atafador. ¡Silencio! ¡Es un atafador mío! ¡Silencio! Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Ya he perdido la paciencia y esto se ha puesto tan serio que no tengo ni criterio para dictar la sentencia. Mas creo que lo mejor es que hagamos una pausa y que le demos esta causa a un tribunal superior. ¡Cosa más grande, mi hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!